Yo soy Luciana Marconi, soy dueña de la empresa, estoy gerenciando la empresa. Somos concesionario Honda hace 32 años en esta ciudad, en Paraná. Ahora estamos en el local de motos. Tenemos toda la venta de 0 kilómetro, todo line-up. Contamos con el servicio oficial Honda, tenemos la parte de indumentaria y por supuesto también tenemos toda la parte de gestoría, patentamiento. Le damos un combo completo al cliente, todo el servicio para que se lleve la unidad. Arrancó mi papá con mi mamá hace 32 años, un 11 de abril. Y ahora seguimos y ahora estamos trabajando también con mis hermanas. La verdad que la idea es seguir proyectando y seguir por muchos años más. En realidad el modelo ahora de mayor demanda es el Honda Way. Digamos, el inicio de la gama de Honda es lo que más se está llevando. Después podríamos hablar de la GLH, que es el modelo nuevo que lanzó Honda en el 2022. Y después tenemos, bueno, XR 150, 250. Es como que hay una variedad. Arrancamos un Way, pero se venden todos los modelos. En la parte de servicio técnico, nosotros hacemos todo tipo de trabajos en la moto. Por arrancar primero se prepara la moto para que el cliente se la lleve y después ya hacemos primero, segundo, tercer service, reparaciones. La verdad que hicimos un servicio completo de Honda para que el cliente se lleve toda la comodidad en la moto. Y cuando hablamos de servicio técnico, obviamente contamos con el stock original de repuestos y accesorios Honda. Y todavía para la gente que no nos conoce, los invitamos a conocer el concesionario. Entra a nuestras redes sociales, que es Rodolfo Marconi, Sociedad Anónima. O en calle Chahue 611 en Paraná, Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias por la visita y nos vamos a encontrar pronto para más novedades de la marca. ¡Gracias!